Parece que hay algo aterrador dentro del cubo de hierro. En ese momento, el anciano lo volcó en la pecera, pero inesperadamente, resultó ser un pez lleno de dientes afilados. Sin embargo, el anciano creía que era una criatura ya extinta, así que de inmediato trajo una piedra misteriosa. Pero lo extraño es que, los fósiles en la piedra, resultó ser idéntico al piraña que tenía delante. Esto hizo que el anciano se apresurara a ponerse las gafas para examinarlo de cerca. Inesperadamente, las branquias del piraña se hincharon, como si mostrara una expresión de descontento. Y además estaba observando cada movimiento a su alrededor. Pero justo en ese momento, el anciano tomó una decisión audaz. Lo vi meter la mano en la pecera, pero inesperadamente, el piraña mordió de repente, justo cuando el anciano preguntaba de dónde lo habían capturado, sin saber que el piraña ya había invadido el mundo humano. Y estos turistas no tienen idea de que se acerca el peligro. Todavía estoy emocionado de tener una fiesta en el agua, al ver que el ejército de pirañas ya estaba llegando. En ese momento, un hombre en pantalones cortos estaba nadando. Sin esperarlo, las pirañas también lo siguieron de cerca. Pero afortunadamente, él logró escapar de un peligro. Entonces las pirañas comenzaron a cambiar de objetivo. En ese momento, la mujer en la orilla parecía darse cuenta de que había algo bajo el agua. Pero ya era demasiado tarde. Vi a la mujer siendo arrastrada bajo el agua en un instante. Sin embargo, la sangre fresca atrajo instantáneamente a más ejércitos de pirañas. En un abrir y cerrar de ojos, la escena cayó en pánico. En ese momento, un hombre intentó huir. No imaginó que las pirañas ya estaban enloquecidas matando. Vi al hombre a punto de deshacerse de, pero su resistencia de inmediato provocó el contraataque de las pirañas. Entonces, los turistas al lado, al ver esto, quisieron aprovechar la oportunidad para irse. Luego, nadaron uno tras otro hacia la orilla. Sin embargo, esto hizo que la mujer que aún no había salido comenzara a entrar en pánico. No pasó mucho tiempo antes de que los pirañas la llevaran dando vueltas, viendo que este grupo de personas estaba a punto de ser devorado por los pirañas. En ese momento, el hombre rápidamente trajo un bote salvavidas. Pero justo cuando estaba a punto de arrancar el motor, la mujer comenzó a gritar, solo para ver que su cabello se había enredado en la hélice. Instantáneamente, el pequeño barco de la amistad se volcó. Sin embargo, en ese momento, el equipo de rescate tomó el extintor. Listos para impedir que los pirañas nadaran hacia la orilla, pero antes de que pudieran disparar unas cuantas veces, se quedaron sin balas. Entonces, al ver esto, Black inmediatamente se acercó al yate, pero inesperadamente. Incluso sacó una sierra eléctrica. En ese momento, había visto la manera de pescar de Zeta New. Vi a un hombre coger una motosierra y comenzar a cerrar hacia los pirañas en el fondo del río. Sin embargo, los pirañas rápidamente lo rodearon. En ese momento, hubo un dolor repentino y agudo en la planta del pie del hombre. Así que inmediatamente puso la motosierra debajo de sí. Envió a todas las pirañas que se acercaban hacia el noroeste, pero el número de pirañas era simplemente demasiado grande. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre no pudiera resistir más. Acto seguido, las pirañas comenzaron a cambiar al siguiente objetivo. Sin embargo, justo en ese momento, un crucero que viajaba a alta velocidad, fue repentinamente detenido por un arrecife. Y la pareja en la orilla fue lanzada hacia abajo. En un abrir y cerrar de ojos, las pirañas se habían reunido alrededor. Entonces la mujer comenzó a luchar sin cesar. Pero lo extraño fue que, las pirañas realmente salieron del trasero de la mujer a través de su boca. Esto hizo que el novio se asustara de repente. Luego, inmediatamente nadó hacia la superficie, solo para ver que su compañero rápidamente trajo un remo, intentando arrastrar al hombre desde el fondo del mar. Sin embargo, su cuerpo estaba siendo devorado por las pirañas. Así que el hombre usó toda su fuerza para empezar a trepar hacia arriba. Pero cuando logró subir, para su sorpresa, la carne de sus piernas ya había sido devorada. Mientras tanto, el agua comenzó a filtrarse dentro del barco. Un grupo de pirañas llegó por el agua del mar. Asustados, los dos niños traviesos se apresuraron a irse. Mientras tanto, la mujer que dormía debajo de la cama se despertó instantáneamente, viendo que las pirañas estaban justo debajo de sus pies. El novio gritó en voz alta de inmediato. Le dijo a Imei que se apresurara a salir de allí. Sin embargo, Imei estaba acurrucada en la esquina. Ella, en pánico, quería salir por la parte superior. Pero de repente una piraña saltó a sus pies. Esto hizo que la mujer ya asustada se pusiera aún más nerviosa. Justo cuando pensaron que todos iban a morir allí. Inesperadamente, el equipo de rescate ya había llegado. Vi a una mujer agitando la cuerda en su mano. Inmediatamente fue hacia donde estaba el niño. El niño rápidamente ató la cuerda a la barandilla. Luego, la mujer rápidamente subió a la cuerda, queriendo salvar a este grupo de niños. Sin embargo, en ese momento, las pirañas bajo el agua estaban ansiosas por atacar. Pero por suerte, la mujer era ágil y logró trepar. Pero justo en ese momento, la mujer descubrió que había otra persona atrapada debajo del barco. Solo para ver que su cabeza estaba firmemente atrapada por una tubería de acero. Así que al ver esto, la mujer inmediatamente se dirigió a otro pasaje. Sin embargo, todas las pirañas en el agua dieron la vuelta. Incluso el agua del mar sigue esparciéndose por la habitación. Entonces, la mujer rápidamente hizo que las personas que podían irse se fueran primero. Pero justo en ese momento, la chica estaba a punto de no poder resistir más. Si no pasaba nada inesperado, el accidente ocurriría de inmediato. La chica descubrió horrorizada. Hay pirañas escabulléndose desde el fondo del agua. Pero en ese momento, se dirigieron a morder a la mujer que tenían enfrente. Viendo que estaba a punto de ser arrastrada hacia abajo. La mujer inmediatamente comenzó a sacudir la cabeza y a moverse frenéticamente. Intentando sacudirse las pirañas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ella recibiera su comida en una caja. Una expresión coloquial para indicar que murió. Y esta escena extraña. Hizo que la chica empezara a sentir miedo después del hecho. Así que inmediatamente aumentó la velocidad de conducción. Se veía que las pirañas aún estaban ansiosas por atacar. Pero el tubo de acero atado con la cuerda se aflojó de repente. Justo en ese momento crítico. Al segundo siguiente, el tubo de acero fue arrastrado. Pero afortunadamente se atascó en la barandilla a tiempo. Al ver que las pirañas se acercaban. El hombre inmediatamente arrancó el motor. Acto seguido, la cuerda fue levantada al instante. Al ver esto, la mujer inmediatamente se agarró a la seta como a un salvavidas. Pero justo cuando ella estaba trepando. El niño decidió no seguir adelante. Se le vio atar la cuerda alrededor de su cuerpo. Pero de repente, el hombre que ya estaba muerto. Agarra la mano del chico. Pero el niño no tuvo tiempo de pensar. Ya que su novia estaba atrapada debajo del barco. Para rescatar a su novia. El niño lanzó el cuerpo del otro directamente al mar. Rápidamente, las pirañas debajo del barco fueron atraídas. Y todas se amontonaron alrededor. Entonces, al ver esto, el niño se acercó cuidadosamente bajo el agua. Inmediatamente después, siguiendo el suelo debajo del barco. Zeta finalmente encontró a su novia. Sin embargo, lo urgente ahora es salir de aquí. Y luego el niño inmediatamente abrió la caja. Sacó un detonador de dentro. Porque esto podría ser la salvación que le salve la vida. En ese momento, el niño rápidamente se sumergió bajo el agua. Luego, abrió directamente dos botellas de gas. Después de hacer todos estos preparativos. El chico empezó a contar el tiempo inmediatamente. Luego tuve que sumergirme en el agua. Luego, escapó siguiendo la tabla del fondo del barco. Al segundo siguiente, cortó la mecha del detonador. Pero justo cuando el hombre estaba a punto de sacarlos a ambos. Nunca pensé que el motor de repente fallaría. Se podía ver que el gas estaba filtrando constantemente. Un grupo de pirañas fue atraído de inmediato. Pero justo en ese momento crítico. El chico abrazó fuertemente a su novia. Porque así las pirañas lo morderían a él primero. En este momento crítico. El motor del barco finalmente se encendió. Sin embargo, en ese momento. Los detonadores submarinos explotaron instantáneamente. Entonces el niño se aferró fuertemente a la cuerda. Pero detrás de él. Las pirañas en grupos lo persiguieron. Pero justo en ese momento. Acompañado por un gran estruendo. El crucero en el mar fue detonado instantáneamente. Y la onda expansiva resultante. Rápidamente hizo que todas esas pirañas mordieran el polvo. En ese momento. La mujer en la orilla. Al ver esto. Rápidamente tensó la cuerda. Finalmente. Los hermanos fueron rescatados con éxito. La película termina aquí. Película I Can. Llevarte a la vida del cine. Llevarte a la vida del cine. Llevarte a la vida del cine. Gracias.